Señores, mi nombre es Fernando González, orgullosamente mexicano, pero muy dominicano de corazón. Y en esta ocasión voy a hablarles un poquito de la reflexión que hice en estos días a propósito de que el Pachá en las semanas pasadas se atrevió a afirmar que el señor Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, es el nuevo Freddy Verasgoico de estos tiempos. Nosotros, ustedes también saben de las carencias mentales que de repente demuestra el Pachá. Nosotros sabemos que de repente le entra la loquera para poder tener la atención de todos ustedes y se atreve a dar semejantes declaraciones. Si bien es cierto que Santiago Matías ahora mismo es un influencer muy importante en la República Dominicana, si bien es cierto que su plataforma Alofoque es una plataforma muy vista, muy escuchada por el pueblo dominicano, no creo que por esas dos razones el Pachá pueda compararlo con Freddy Verasgoico. Recordemos, señores, ¿quién es Freddy? ¿De dónde viene el señor Freddy Verasgoico? Una persona que desde mi punto de vista fue un dominicano ejemplar, fue un dominicano que fue un buen ciudadano. Escuchen bien esto. Yo no tuve la fortuna de conocerlo personalmente, pero sí su trabajo. Llevo yo 20 años viviendo en la República Dominicana y como productor y director de televisión, cine y radio que soy, que eso fue lo que estudié en México, me di a la tarea de estudiar ampliamente la televisión dominicana. No soy un experto en la televisión dominicana porque son muchos años que ya tiene la televisión dominicana abierta en este país, pero me dediqué de alguna manera a estudiar los personajes más sobresalientes del medio del espectáculo en la República Dominicana. Y obviamente Freddy Verasgoico fue mi primer personaje al cual le dediqué varias horas viendo sus programas, viendo La Hora del Moro. En YouTube lo digo porque cuando yo llegué aquí en el 2003, pues obviamente ya no estaban al aire, pero ustedes saben que en YouTube uno puede buscar todo tipo de videos y ahí aparecen. Pero bueno, preguntando, leyendo cosas sobre Freddy, el saber su historia de cómo inició en los medios electrónicos masivos de información, pues me doy cuenta que el talento de Freddy era abismal. El señor era, primero, buen ciudadano. Siempre daba buenos ejemplos en cuestión de actitudes, de cómo tenía que ser el ciudadano dentro de sus programas. Cosa que Santiago carece de eso. Santiago Matías no creo que sea un ejemplo de buen ciudadano de la República Dominicana. Primero por el lenguaje que usa, por todas las estrategias malavidas y negras, oscuras y lo que ustedes le quieran llamar para poder obtener view. Ese mal lenguaje, esas malas palabras en pleno programa. Freddy Verasgoico no era así. Una persona educada, una persona estudiada. Por eso digo que hay una diferencia abismal entre Santiago y Freddy. Pero bueno, siguiendo con la historia del señor Freddy, que inició como camarógrafo, después con el tiempo fue desarrollando otros talentos como actor, como comediante, fue productor también, fue director, fue escritor. Una persona que se atrevió a luchar el 14 de abril, en la famosa lucha del 14 de abril, que todo dominicano sabe a qué me refiero, y que tuvo los pantalones para salir a la calle y luchar. Y fue encarcelado también, o sea que es una persona valiente, valiente. Entonces, creo que hay un abismo entre talentos, un abismo radical. No hay forma de comparar al señor Freddy Verasgoico. No hay forma de comparar los talentos en escena, a cuadro. Era un señor completo en todo lo que tenía que ver con los medios electrónicos, con el medio del espectáculo. Una persona que se preparaba, que leía. Que tú sabías que cuando llegaba a ver, cuando llegaba la hora de ver a Freddy, ya sea en el show de mediodía, en el gordo de la semana, en la hora del moro, después ya en su último programa, ya cuando lamentablemente ya estaba enfermo y ya venía en decadencia físicamente, tú lo veías como se expresaba, siempre tenía algo importante que decir, siempre tenía una recomendación para el ciudadano, desde cómo comportarse hasta un libro, una cita. Era una persona muy preparada, cosa que carece de Santiago. Pero no hay forma, si bien es cierto que tiene talento para hacer lo que él está haciendo, porque hay que reconocer el talento, porque por algo es la plataforma más vista en República Dominicana. No sé si en América Latina, dudo mucho eso, pero por lo menos en la República Dominicana es una plataforma muy, muy vista. Tiene videos que a pesar de que tú estés o no estés de acuerdo con su contenido, tiene muchos likes, tiene muchas visitas y eso lo ha hecho. De alguna manera posicionarse en todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales en la República Dominicana. Pero como talento, como decir que Freddy o que Santiago es el nuevo Freddy, creo que nada más erróneo que eso. Freddy Verasgoico tenía un talento para pensar rápidamente, para ser espontáneo en televisión. Además, de alguna manera también era político, de alguna forma, con todos estos acercamientos que tenían sus programas en vivo, con todos los líderes políticos de aquella época, cosa que Santiago no tiene tampoco. Entonces me parece que el Pachá, sabemos que dentro de sus loqueras y dentro de su afán por conseguir llamar la atención de todos ustedes, pues tiene que dar este tipo de declaraciones. Y bueno, cumple su objetivo, porque se regó en todas las plataformas esta declaración tan absurda y sigue sonando todavía. A pesar de que fue hace un par de meses que dio esta declaración, esta declaración sigue sonando este tema, porque Freddy es Freddy. Freddy es punto y aparte. Si bien es cierto que en esa época donde Freddy crece, en los años 70, 80, coincidía con que en la República Dominicana había más talentos que arroparon a Freddy. Hay Cuquín Victoria, Boruga, el señor Jackie Núñez del Risco, que también fue parte fundamental del crecimiento de Freddy Verasgoico. Recuerden que cuando llega Freddy al show de mediodía, después al mismo tiempo a la par, se junta con Jackie para poder formar el Gordo de la Semana. De hecho, el nombre del Gordo de la Semana se le ocurrió a Jackie. Y el productor argentino, Bass, que también tenía mucho talento, supo armar ese formato con esos talentos y darle esa identidad a lo que fue el Gordo de la Semana desde el 73, si no me equivoco, 1973 hasta el 2023. Fueron muchos años que Freddy estuvo, más de 50 años o quizás 50, en nuestra caja chica, como se dice, frente a nosotros, en las salas, en los comedores, donde todo dominicano tenía un televisor. Ahí estaba Freddy Verasgoico, haciéndote reír, haciéndote pensar, reflexionando y con mucho valor para poder ser un buen ciudadano. Así que hay mucha diferencia en eso. No sé, insisto, cómo quizás tal mismo Santiago pueda aceptar esa comparación. Si yo fuera Santiago y me respetara y fuera honesto conmigo mismo, yo saldría a los medios a decir, no, el Pacha está equivocado. Yo no le puedo llegar ni a los talones al señor Freddy Verasgoico. Tiene que hincársele a Freddy Verasgoico. Es tan grande el señor que hasta lleva una parada del metro, una estación del metro, tiene su nombre. Así que me parece que hay que guardar las distancias, los tiempos, pero sobre todo el respeto a ese gran figurón, que por cierto tenía un gran compadre mexicano, que era Raúl Valle, que era el papá de Angélica Valle, de esta actriz muy famosa mexicana que se ha hecho muy famosa con la telenovela de La Bella Más Fea. Eran compadres. Freddy visitaba mucho México. Yo como mexicano me siento orgulloso de eso. Era muy, muy amante a la comedia mexicana. Freddy admiraba la televisión mexicana. Y eso, pues para mí es un orgullo, que el señor volteara a ver cómo se estaba haciendo televisión en esa época. Así que creo que Santiago no tiene nada que decir, no tiene nada que objetar. Freddy está por encima de él y muy difícilmente va a haber alguien que se le acerque al señor Freddy Verasgoico. ¡Gracias!